Si un fumador quiere dejar el hábito, no vale con convencerse de que fumar es perjudicial. Eso ya lo sabe. Además, escudan los placeres que cree el reporte a la nicotina, pero no son más que ilusiones. El experto en adicciones Jeffrey Molloy, autor del método Es fácil dejar de fumar si sabes cómo, propone sacar de la ecuación todas estas razones y no preguntarnos por qué dejar el tabaco, sino por qué empezamos a fumar. Y es que la mayoría de los fumadores empiezan jóvenes y no buscan precisamente el placer. De hecho, lo más probable es que ese primer pitillo les resulte desagradable. Presión social, compañía e imagen suelen ser las razones más habituales y recordar que lo natural es no fumar es el primer paso para dejarlo. Pero eso sí, lo más importante para que este o cualquier otro método funcione es querer dejarlo de verdad. El fumador no puede llegar a sentirse tan relajado que el no fumador si no está fumando. Así que si podemos deshacer este mapa mental que nos ha metido desde la niñez, que aunque es muy malo fumar, al menos me da algo. Me ayuda a ir al cuarto de baño por la mañana, es maravilloso con un café, me relaja, es un placer. Si quitamos esto, entonces la persona puede dejar de fumar, en vez de dejar de fumar con actitud, quiero fumar pero no puedo, la persona puede dejar de fumar con actitud, puedo fumar, pero es que no me da la gana. Se aconseja al fumador que no desconfíe de su fuerza de voluntad, ya que si fracasa se sentirá torpe. De hecho, Molloy titula su libro Dejar de fumar para torpes, para el que ha contado además con las ilustraciones de Forges. El autor ha estado firmando ejemplares y dando conferencias en Fuenlabrada con motivo de la campaña que ha arrancado una librería de la localidad a tres tintas para concienciar a los padres de que no fumen delante de sus hijos. Para ello también han repartido un cuestionario entre algunos colegios de la ciudad, preguntando a los niños si les gustaría que sus padres dejasen de fumar y si les molesta el humo del tabaco. La respuesta ha sido un sí rotundo a ambas preguntas. La respuesta ha sido un sí rotundo a ambas preguntas.